ahi esta mira, y yo voy con torre entera ay 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 no metele toma bien 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 el plan está teniendo éxito toma puto hacerme focus a mi toma 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 oh enojate enojate no 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 te pongas tan cerca que te va a hacer focus ah mira si le tiras al escudo se cubre de la magia boludo bien 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 está saliendo perfecto el plan eh mira como se cubre el hijo de puta no 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 que te voy a hacer concha no mi plan se va a la mierda no como me mata un golpe a torre entera dale la concha de tu madre bien no 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 le vayas a él no hijo de puta no vamos que lo mato toma puto toma la concha de tu madre vamos vamos